... Desde la antigüedad, esa dificultad que hay de transmitir las ideas que viene del cerebro al intercomunicador, lo que se llama la voz, la comunicación, en ocasiones fluyen a una velocidad que la voz, la lengua, no es capaz de transmitirlas y eso da un tipo de patología determinada, esa patología conocida como la tartamudez, conocida desde Aristóteles, en la cual se realizaban distintas técnicas quirúrgicas para su reparación, cuñas, cicatrices, liberaciones por parte de la lengua o hasta el siglo XIX, cuando un determinado psiquiatra, Freud, pues considera que se trata de una actitud psíquica, hay distintas teorías acerca de su posibilidad de padecimiento. Entonces, este trastorno de la tartamudez, que se presenta sobre todo en niños de dos a cuatro años y que en ocasiones puede pasar a la madurez, vamos a hablar hoy con una determinada profesional que nos va a explicar en qué consiste, qué posibilidades tenemos de tratamiento y en qué consiste realmente para poder realizar medidas preventivas. Se trata de la doctora doña María José Rivas, es una médico rehabilitadora y es especialista en foniatría. Hoy vamos a hablar de este tema, la tartamudez con ella. Vamos a empezar con estas noticias médicas que creo que tienen interés, así me lo demuestran los que las ven y me piden que las siga a continuo con ellas. Vamos a empezar el programa. Los casos de varicela se han reducido en un 85%. La mayor reducción de la enfermedad fue entre niños de 5 a 14 años. La varicela provocada por el virus de la varicela ha seguido un declive en Estados Unidos desde el 2006. La mayor reducción se produjo entre los niños de una edad comprendida entre los 5 y 14 años, que son aquellos que recibieron la segunda dosis de vacunación contra la varicela. Los síntomas de esta incluyen la aparición de un sarpullido seguido de ampollas, debilidad y fiebre, siendo más grave en los bebés y los adultos mayores con un sistema inmunitario debilitado. La vacuna no previene la varicela en todo el mundo, pero cuando hay casos entre los vacunados, la enfermedad por lo general es más leve. Cuando se introdujo la vacunación en Estados Unidos hacia 1996, durante los siguientes años hubo una reducción del 90% de los casos al utilizar dos dosis, la primera entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda dosis entre los 4 y 6 años. Esa introducción de las dos dosis servirá para vigilar mejor los casos de esta enfermedad a nivel mundial. Empezar a beber en la pubertad. Iniciarse en el consumo de alcohol entre los 11 y los 13 años de edad se relaciona con un mayor riesgo de sufrir alteraciones psicológicas en el futuro, según revela un estudio en el que colabora la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela. Este estudio revela que empezar el consumo de alcohol a una edad temprana se asocia con un aumento de síntomas psicopatológicos que apuntan la posibilidad de un padecimiento futuro. La presencia de estos indicios no significa la existencia del trastorno clínico, pero se puede interpretar como una susceptibilidad a padecerlo. Los científicos trabajaron sobre nueve dominios psicopatológicos ansiedad, depresión, obsesión compulsión, ideación paranoide, sensibilidad interpersonal, psicoticismo y somatización. Las mujeres mostraron más signos de ansiedad y depresión, mientras que los hombres reflejaron un cierto mayor grado de psicoticismo. Estas diferencias hacen pensar que la ingesta de alcohol tiene un carácter individualizado. La dificultad en la lengua en seguir la expresión de las palabras o los pensamientos en un determinado tiempo da una alteración a nivel de la exposición y a la comprensión mejor de esos pensamientos. Esas alteraciones que se sufren como trastorno de la voz, llamados disfemias, es aquello que conocemos con un conocido nombre de tartamudez. Hoy vamos a hablar de esta enfermedad en concreto con una determinada profesional. Vamos a ver aquel pensamiento que tuvo Aristóteles en su momento de que podía haber alguna alteración que podríamos corregir por medio de cortes, de tratamientos quirúrgicos a nivel del sistema oral, en concreto para producir mejor los fonemas. Hasta después, hasta el siglo XIX, en el que Freud dice que se trata de una crisis nerviosa con un trastorno psíquico el que altera ese sistema de comunicación. En este intervalo de tiempo, al día de hoy, tenemos nuestras dudas sobre ese problema tan traído y llevado de la tartamudez. Hoy vamos a hablar, como digo, con una gran conocedora de este tema. Se trata de la doctora doña María José Rivas. Es médico rehabilitador y es especializada en foniatría, en concreto. Hoy vamos a hablar de ese tema con ella y nos va a dar las claves y las posibilidades de tratamiento que podemos realizar sobre esta alteración de comunicación. Doña María José, ¿me permite usted que la tutee? Por supuesto. Muchas gracias, María José. Bienvenida al programa de nuevo. Ella es antigua colaboradora de nosotros y gran comunicadora porque te hago saber que tuviste muchísima aceptación en el programa cuando hablamos de las dislalias, las dislosias, todas aquellas alteraciones que había, que se daban en los niños. Hoy vamos a tomar este tema tan interesante que yo creo que, bueno, se conoce de la antigüedad y hay muchísima gente en concreto, famosa, que lo padece, porque parece ser que dicen que cuanto más inteligente es, más se sufre de este padecimiento. Eso no lo vas a aclarar tú. ¿Te parece? Vale. Vamos a ver, ¿en qué consiste ese trastorno del lenguaje conocido como dispomias, disfemias, más conocido como tartamudez? Pues es un trastorno, todo el mundo conoce en qué consiste una tartamudez, que es un trastorno en la fluidez del habla. Porque aunque Aristóteles pensó hacer cortes a la lengua y lo pensó de otra forma, realmente al momento actual no sabemos quién, ni exactamente quién, ni por qué, ni en qué causas o no se produce. El caso es que la persona sufre una especie de crisis de angustia cuando tiene que hablar y eso le provoca el espasmo, la falta de fluidez. Esa crisis de angustia inicial con falta de fluidez, con el tiempo, se va transformando en un nuevo circuito para hablar, en una nueva forma de hablar. Y al final, la persona tartamuda habla así porque no sabe hablar de otra forma, al que a la vez le produce más ansiedad todavía. Pero es un círculo vicioso que si no se rompe, y por eso de ahí a veces los métodos de tratamiento, por eso las piedras de móstenes, por eso las cortes en la lengua de Aristóteles, las puñas, las liberaciones del frenillo, esas técnicas que se hacían. Por eso tantas técnicas que se utilizan, pero todas van en función de cortar el círculo vicioso que se ha creado de la nueva forma de hablar que la persona tiene. Que todo empezó por un momento difícil, con angustia, y que al final se transforma en circuito nuevo. O sea, que hay que darse un interés en el problema realmente que dijo Freud, el problema psicológico o psiquiátrico. Pues es que pasa con este trastorno, como pasa con tantas otras cosas, que tienen muchos motivos de ser, muchos tratamientos, muchas opiniones, que quiere decir que cuando algo tiene mucho... Que no hay una causa de efecto determinada que determine dónde está el trastorno. Tengo entendido que se da más en... Vamos, de los dos a los cuatro años es relativamente frecuente, ¿no? Lo que nosotros llamamos tartamudez fisiológica, que muchos de cualquiera que nos esté oyendo la conocen, niños entre los dos y los cuatro años, que es el momento en que mayor cantidad de palabras el niño adquiere y más cantidad de pensamiento y de ideas tiene para mostrar, pero no tiene la suficientes estructura gramática, no tiene la suficiente gramática para expresarse. Pues es un momento de sujetarse un poco. Pero esto pasa, es una tartamudez que no... Clínicamente es como un tartamudo, pero se resuelve. Y esto yo, en mi propia familia, hijos e hijos de mis hijos, lo he observado y esto me he dedicado siempre a dar consejos a las madres y a los padres y se resuelve. Me decías antes que causas de la tartamudez no las conocemos. Hay muchas, pero realmente no conocemos cuáles. Lo que sí es evidente es que suele coincidir trastornos de lateralidad con tartamudez. Gente que o es ambidiestra o aún determina a los seis, siete, ocho años todavía no ha madurado y no son diestros claramente o zurdos claramente. Se está refiriendo a la actitud cerebral de determinados hábitos o costumbres a realizar ciertas cosas, lo que llamamos zurdo derecho, el zurdo... Esta mañana, pensando ya que venía el programa, he oído un anuncio, me parece, en la radio, me parece que es de un coche que dice la inteligencia está en el cerebro izquierdo y la emotividad en el cerebro derecho. La inteligencia está efectivamente... No hay inteligencia, pero la mayor parte de tareas intelectuales, sobre todo el lenguaje, están en el cerebro izquierdo. Cuando el niño no tiene buen desarrollo de su dominancia, cuando los dos hemisferios cerebrales, el derecho izquierdo, pelean por llevarse a sus cajones, el lenguaje puede producir estas alteraciones que luego la falta de madurez produzca la tartagudez. Eso es lo que se considera realmente la causa principal desde el punto de vista médico, como posibilidad de lucha, de lateralidad por parte de los dos hemisferios cerebrales en conducta de reprender el uno al otro y actuar entre medias. Uno manda y otro ordena y otro... Los dos quieren llevarse el gato al agua, pero realmente los cajones, digamos, los archivos del lenguaje están en el izquierdo. Puede llevarse el gato al agua al derecho, pero siempre va a haber un compromiso y una guerra hasta que cada uno ejerza su sitio. Según su origen o su presentación, ¿existe una determinada clasificación para poder determinar cuál es la causa desde el punto de vista del especialista de foniatría o logopeda? ¿Cuál es la causa de esa disfemia en concreto? Sí. Está en los libros. Lo que pasa es que generalmente se asocian las dos... Lo más claro es la tartumudez, y te lo voy a hacer, la tartumudez tónica o la tartumudez cloc, 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 clónica. Pero lo frecuente es la tónico-clónica. Claro, es que el tartamudo que en un inicio solamente se sujeta, tiene un espasmo, con el tiempo, que era lo que decíamos antes de los cortes en la lengua, de las chinas, con el tiempo el tartamudo se da cuenta que se le rompe el espasmo si hace algo, rompe el círculo vicioso del lenguaje, del habla. Entonces lo utiliza y al final se termina transformando en movimientos asociados a su habla. Pues es el que, no sé, cualquiera que conozca un tartamudo sabe que muchísimos de ellos, sobre todo los más mayores, tienen movimientos asociados generalmente respiratorios o movimientos que hacen con gestos. Sí, normalmente siempre se ha dicho que se habla con la voz, pero realmente también se habla con el cuerpo, porque continuamente estamos moviendo las manos, estamos gesticulando para transmitir esa sensación, lo que queremos transmitir con mayor efecto, o sea que no solamente es la voz. Y en este caso que tú dices, pues lógicamente eso lo rompen con un determinado gesto para corregirlo. Se dan cuenta que haciendo tal cosa, que también incluso luego se utiliza para terapia, que haciendo tal cosa se les rompe el espasmo, pero al final la tal cosa ya no les sirve para romper el espasmo, sino que se introduce en el círculo del habla y forma parte del espasmo y del habla. Y hay los TIC, que se tiene en muchos casos, efectivamente, que es un efecto motor que se acompaña al acto este. Cuando se dice que esta enfermedad es de personas inteligentes, de personas que son cerebralmente superdotadas, que tienen una capacidad, hay una serie de personas, hazme referencia acerca de eso, para que yo tenga, ¿sabes qué ocurre? Que cuando conoces a la persona, conociendo la enfermedad, parece que le asocian más a un conocimiento más íntimo de esa persona y son trascendentales de la historia. Uy, famosos, pues de Móstenes, Churchill, no sé si pronuncio bien, Julia Roberts, Marilyn Monroe, mucha gente famosa. O sea, realmente se da en personas inteligentes, como se decía. En la teoría se da en personas inteligentes. En mi práctica, te puedo decir que no he conocido, después de 40 años de profesión, ni un solo tartamudo que no tuviese una inteligencia excepcional. Los medianos, las personas, y ya vemos muchas personas medianas, no solemos tartamudear. Tartamudan los muy inteligentes. Es mi experiencia de 40 años. Sí, de hecho, la definición que se hacía en la antigüedad era que fluían tantísimas ideas que la lengua no tenía capacidad de adaptarlas. Es lo que decía yo, intentaba explicar en la introducción, que se te venían tantísimas ideas a la cabeza que no eras capaz de sacarlas a la luz por la falta de tiempo con que te fluían las ideas. Y eso, lógicamente, son personas inteligentes. Es un conglomerado. Alrededor de la tartamudez hay un conglomerado de causas que pueden ser el motivo de la tartamudez, pero el exceso de ideas, la falta de fluidez, la inmadurez cerebral, muchas cosas. Pero que al final te vas encontrando que casi todas ellas están presentes luego en un tartamudo. ¿Tenemos, María José, algún sistema físico, técnico para poder realizar un diagnóstico exacto de que existe la enfermedad? La clínica. No hay más que la clínica. La clínica, ¿te refieres a las preguntas y a lo que el enfermo refiere y lo que tú puedes observar directamente? Lo que oyes. Luego, dentro de lo que oyes y ves, porque ves si hay o no sincinesias, que son movimientos asociados, o si no. Al principio no hay movimientos asociados. Aparecen luego después, más tarde. Pero el tartamudo te busca porque tiene ese problema cuando tiene que comunicar algo. Curiosamente, todos tienen un problema gravísimo con el teléfono, por ejemplo, y ninguno tartamudea con animales en el corral de su casa, en el campo. Ninguno tartamudea cuando canta. Que te conduce a que el miedo a tener los ojos del otro enfrente es lo que produce esa angustia. En un inicio y en un después. Entonces, te hago esta pregunta, porque lógicamente, hoy la tecnología evoluciona de tal manera que no pueden imaginarse que puede haber una alteración y que no se pueda estudiar y confirmar esa alteración e incluso resolver con una máquina. Últimamente, con máquinas, con máquinas de topografía cerebral, se está viendo que hay dificultades, hay zonas de ambos hemisferios cerebrales que no funcionan adecuadamente. Pero todo conduciendo a lo mismo, a la falta de madurez, a la falta de acúmulo de información y de lenguaje en el izquierdo en favor del derecho. Que te quiere decir que hay un compromiso entre ellos dos. Ya, o sea, lo que hablábamos antes de la posición de lucha, de resolver las circunstancias, entonces, lógicamente, existe un factor psicológico, o sea, para ver qué da la razón a Freud. Sí, pero es que lo psicológico aparece después. Ajá. Porque lo psicológico te lo plantea luego el tartamudo como el efecto que le está produciendo el rechazo social que provoca. Sí, sí, hombre, todos sabemos que la tartamude es una discapacidad muy estigmatizada, o sea, la gente duda inclusive de la eficacia, de la cualidad científica, de la calidad de la persona en concreto. Lógicamente, esta estigmación, esta mala estima que se puede tener hacia esas personas, pues cabe la duda de realmente vale, no vale, funciona o no funciona, sin embargo, estás diciendo que son con un nivel inteligente mayor que en persona normal. Y curiosamente, a mí siempre, me ha llamado mucho la atención que un tartamudo fuerte, un tartamudo mayor, muy tartamudo, nunca reniega decir lo que quiere decir. Puede estar... Medio hora, insistiendo. Pero nunca reniega, siempre sigue porque tiene que decir lo que quiere decir. Tiene razón. Precisamente, ahí es donde se asocia la actitud de los TIC, que no arranca, que no arranca y que no... Sí. Suelen ser personas tímidas, entonces, sobre todo, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Son personas como cualquiera, no, no. Pueden tener su estigma psíquico, pero en general son personas muy normales, muy normales. Según esto, hablamos, como puede ser, lógicamente, los tratamientos, siempre en estas actitudes que no tenemos una causa-afecto, no tenemos una clínica determinada y un daño determinado, es decir, cuando desconocemos realmente el alcance de la enfermedad, pues lógicamente el tratamiento para los médicos se nos hace muy complicado, porque nosotros tenemos que ir a la causa para quitar el efecto, la causa donde está para quitar la enfermedad. O sea, lógicamente, en este caso es una cosa conflictiva, qué actitud tomar. Entonces, existen distintas vertientes, la logopedia, la psicología, por distintos factores. Debajo, yo, a ti te considero una gran profesional de la foniatría, no me cabe ninguna duda, toda la vida trabajando en esto y con muchísimo interés, aunque has tenido otras actitudes, otras cualidades, para otras profesiones, pero esta en concreto la has realizado como Dios manda, con seriedad y profesionalidad. ¿Qué, desde tu punto de vista, cuál es el tratamiento más efectivo para este tipo de, no vamos a llamarla enfermedad, vamos a llamarla minusvalía en la voz, vamos a, se podría llamar así, alteración. Alteración. Correcto. Vamos a dividir, te voy a dividir en dos, en dos facetas. La tartamude fisiológica, la de los niños de dos a cuatro años, tratamiento, el que yo he utilizado, como te digo antes, en mi propio, en mi propia casa y el que yo he recomendado toda mi vida a los padres, a los padres, es, fuera angustias, el niño no es un tartamudo, fuera risas, fuera mala cara, fuera malas interpretaciones, las abuelas, fuera. El niño hay que dejarle... Las abuelas son muy necesarias para el niño, ¿eh? No, no, no digo fuera de la vida, por Dios, pero no preocuparse, no preocuparse por nada y tampoco es bueno, ni en esta edad, ni después, decir, adelantarse y decir, lo que él no puede decir. Eso, prohibido terminantemente. Eso es una actitud muy lógica, como sensación de, tú siempre que ves un lesionado intentas arreglarle como quiera que sea. Entonces, el salirle al paso para sacarle la palabra, no debes. Nunca, ni al niño, que es el caso por el que he empezado, ni al mayor tampoco. Nunca, dejar, y en el caso del niño es muy útil, muy útil, muy útil, despistarlo. que el niño cariño se les despista inmediatamente y además, el niño y el mayor también, porque inmediatamente ellos se dan cuenta que les acaban de salvar. La persona que lo ha hecho les ha salvado en ese momento el espasmo. Entonces, a lo mejor se despistan o inician, pero ya de otra forma. lo ideal es romperles el espasmo, escucharles mirándoles a la cara, escucharles mucho, dejarles hablar con interés, con los ojos, uno frente a otro, aguantar los espasmos y fundamental en el caso de los niños pequeños, estimularles muchísimo el vocabulario. Los cuentos nocturnos, el pájaro con alas, con pico, con el que van, estimularles muchísimo el lenguaje. En el momento que tú les das palabrerío para que manifiesten, en tres, seis meses como mucho desaparece la fisiológica. La fisiológica. Luego tenemos, porque yo creo que esto se da más en hombres que en mujeres, tengo entendido. Sí, más frecuente en hombres. Curiosamente. Algo tenéis que tener. Bueno, te parece poco lo que tenemos encima. Y luego, en el adulto, cuando esto persiste, porque creo que hay un porcentaje mínimo que queda, ¿no?, de tartamudez a la madurez. En el caso del adulto, como tú bien has dicho, las causas son tan variadas que los tratamientos tienen que ser muy variados. Hay distintos, desde las piedras de demóstenes hasta la actualidad, hasta las descargas eléctricas de la actualidad, se han utilizado muchos métodos. ninguno funciona perfectamente, cada uno es aplicable a una persona y esa persona lo resuelve, pero ninguno funciona si no cuentas con la voluntad y con el trabajo físico y psíquico de la persona y el interés de la persona que lo tiene. Es un trabajo de chinos. María José, la pregunta ha empezado por decirte si tú tuvieras esa disfemia, esa alteración, ¿a qué profesional irías a tratarla? A mi maestro, a quien me enseñó Muñoz Sotés. O sea, siempre a un logopeda, a un foniatra. A un foniatra, en mis inicios de mi especialidad yo trabajé con Muñoz Sotés, que era el médico rehabilitador de foniatra y teníamos tres o cuatro logopedas, pero en principio con el médico rehabilitador se ven a los pacientes como se ven siempre y después ya se pasa con una indicación terapéutica al logopeda. Con él, también me has preguntado antes, hicimos tres grupos de terapias de tartamudos. Un grupo solamente con tratamiento psicológico que resolvían muy bien y a los cuatro o cinco meses se les quitaba y a los cuatro o cinco meses volvían. Un grupo con solamente tratamiento foniátrico. Estamos en las mismas. Resolvían a los cinco o seis meses volvían. Y un tercer grupo con tratamiento psicológico y logopédico. Y estos son junto a la voluntad del tartamudo los que mejores iban. Que mejores iban. Muy bien, María José, es un placer hablar contigo por lo que se aprende lo primero y lo segundo porque eres muy agradable. Bienvenida hasta tu casa, ya sabes, tenemos otro tema pendiente que vamos a tocar y son esas necesidades de utilizar la voz en distintas profesiones para hacer un buen uso. Si te parece, nos vemos el próximo día y hablamos de este tema. Pues muchas gracias por acompañarme. Encantada. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.